El Colegio Privado John Kennedy es el único en la región que presenta un bachillerato con orientación deportiva. Quisimos conocer cómo es un día habitual de clases. El Colegio Privado John Kennedy incorpora su propuesta educativa en el nivel primario, la orientación deportiva. ¿Esto qué significa? Esto significa que pretende favorecer el desarrollo de habilidades y competencias emocionales, sociales y cognitivas en los alumnos. ¿Son nuevas actividades, son talleres, son materias específicas las que han agregado? Son las mismas actividades de siempre, continuamos con la caja curricular normal, pero se incorporan talleres que tienen que ver con la profundización de las trayectorias escolares y el deporte específicamente. ¿También una ampliación de horario que tiene que ver con esto? Claro, para lograr este objetivo tuvimos que ampliar el horario. La jornada escolar comienza a las 7.30 de la mañana y finaliza a las 13.10. Tenemos talleres de lectura, talleres de lengua, de matemática, talleres de arte y expresión y los talleres específicos de deporte. ¿Esta orientación deportiva cómo se vislumbra o se perfila en el nivel secundario? En el nivel secundario contamos con el ciclo básico y después tenemos en el ciclo orientado el bachiller con orientación en educación física, el bachiller también en ciencias naturales y el bachiller en gestión y administración. ¿Cuál es la carga horaria de deportes? Son dos veces por semana los talleres específicamente de deporte, que son 60 minutos reloj y aparte, para destacar, continuamos con las clases de educación física. Son cosas totalmente diferentes. Tenemos las clases de educación física y los talleres de deporte. Hoy miércoles, por ejemplo, que vinimos a filmar, ¿qué estamos mostrando? Hoy en el nivel primario estuvimos demostrando el desarrollo de habilidades motoras básicas con tercer y cuarto grado. Después tuvimos en secundaria volei, handball, las chicas de porristas, las diferentes actividades que se desarrollan, sobre todo que tienen que ver los días miércoles. En secundario tenemos la jornada deportiva. Finalmente, ¿están abiertas las inscripciones para el próximo año? Están abiertas las inscripciones para todos los niveles. Cabe destacar que en el nivel primario, en segundo grado no hay vacantes y en quinto grado tampoco hay vacantes para el ciclo lectivo 2017. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!